Buenos días, muchas gracias, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, igual los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana y el auditorio que nos escuchan y nos siguen día a día a través de los medios digitales. Como bien dijo nuestra compañera, mi nombre es Erick Estrella, llevo 21 años viviendo en este hermoso polo turístico y veo con tristeza que en lugar de avanzar estamos retrocediendo. Me he dado la tarea como abogado, vamos a quitar la investidura de político o de candidato, porque es una práctica que para mí es muy importante, el marco jurídico que tenemos que hacer. Bueno, he estado leyendo los reglamentos que permiten que los espectáculos y diversiones puedan, como deben realizarse y también he estado leyendo también lo que es el reglamento interior del Instituto de la Cultura y las Tartes del municipio de Benito Juárez. Una campaña no solo debe llevarse a cabo para que todos tengamos, nosotros los políticos o los representantes de ustedes puedan tener un beneficio para personal, tiene que ser un beneficio, nosotros tenemos que comprometernos con ustedes los ciudadanos y realmente representarlos, pero sobre todo tenemos que conocer el marco jurídico y las necesidades que tienen ustedes. He escuchado y me ha llegado la información, porque me ha dado la tarea de investigar, de que cuando ustedes se presentan a los hoteles o a realizar cualquier actividad artística, se ven en la necesidad de ser frenados por terceras personas que los obligan a pagar una cuota para que puedan trabajar. Lo que sí desconozco cuánto es lo que les pagan por los servicios que ustedes ofrecen. También desconozco cuál es la cantidad que le cobran a ustedes para poder trabajar. Realmente es ilógico y esto es totalmente reprobable. ¿Cuántos años han vivido ustedes bajo ese yugo? Lo desconozco también. Yo decido hacer caridad independiente porque así como ustedes decidí luchar y acabar con un gobierno que nos está lastimando, pero no lo podemos acabar de la noche a la mañana. Eso lleva un proceso, un proceso en el cual tenemos la obligación tanto el gobierno municipal, estatal o federal, junto con ustedes los ciudadanos, participar de manera conjunta. Porque si no participan, si no tienen esa vocación de denuncia o si no tienen un alguien que los asesore a los oyentes, jamás van a poder saber los derechos. Yo les pregunto a ustedes, y me gustaría que se hayan honestos, ¿quién de los que aquí presentes se han tomado la modestia de leer el reglamento interior del Instituto de Cultura de las Artes del municipio de Mieto, Juárez? ¿Alguien de ustedes lo ha leído? ¿Solo uno? Dos, tres. Dos, tres. Entonces, adicional a eso, ¿alguien de ustedes ha leído el reglamento de espectáculos de diversiones públicas del municipio de Mieto, Juárez? En este momento, lo que vamos a hacer es llegar a todos sus teléfonos. ¿Todos ya tienen los teléfonos? Ok, Agustín. Agustín, en este momento les voy a hacer llegar a esos dos reglamentos que son importantes. Que lo lean. Vamos a trabajar, no como candidato, como abogado, porque lo que yo voy a hacer en esta administración es ser el representante de ustedes y abogar por los derechos de ustedes. Esta planilla es una planilla inclusiva. Tenemos personas de diversas partes del país, tenemos personas de diversas partes que son extranjeros también. Tenemos aquí un talento que yo me identifico mucho con él, que es Dexter. Déjenme presentarle. Dexter, por favor, párate. Dexter es un joven que lo conocí en los autobuses. Me identifico con él plenamente porque cuando estuve estudiando lo que es el bachillerato y la secundaria en Mérida, yo empecé tocando los camiones para poder mantener los estudios. Y sé que es esa, perdónenme la palabra, esa labor tan difícil de pedir y trabajar para mantener y poder comer y poder continuar con los estudios. Pero yo, cuando llego a Cancún, como ustedes, es por la búsqueda de nuevas oportunidades de vida y de trabajo. Creo que lo poco, lo mucho que tenemos nosotros, se lo debemos a Cancún. Pero lo que tenemos que hacer es que las leyes sean amables, las leyes sean realmente efectivas para que ustedes tengan acceso al desarrollo del talento que ustedes tienen. Yo lo que propongo para que podamos caminar juntos es que la Dirección de Cultura tenga, no sé si tienen un listado, que tengan, que estén totalmente empadronados y que tengan una credencial que les represente, que ustedes puedan ser reconocidos y les hagan valer sus derechos. El Ayuntamiento, como gobierno, tiene que proteger el derecho de cada uno de ustedes. Ustedes tienen que ir, la propuesta es, con esa credencial, ir a cualquier lugar, sea hotel, que esté agremado, o cualquier sindicato, sea el que sea. Y que puedan también participar en los eventos culturales que vamos a realizar. Yo quiero reactivar realmente lo que es la cultura, las artes, los talentos. De hecho, esta camisa que tengo fue donada por un gran diseñador, Emilio Mata, y es un talento local. Y así como él, ustedes son talentos locales que no son tomados en cuenta. En lugar de tomarlos en cuenta, los hacen a un lado. Y si no fuera por ustedes, no podríamos promocionar lo que es nuestro bello pueblo turístico. Tenemos la obligación, nosotros como cancunenses y sobre todo los empresarios, de trabajar de la mano con ustedes. Darles los beneficios, darles oportunidades de crecer, y entre todos, la obligación también de tener una identidad en cancun. Porque no lo hay. Desafortunadamente y tristemente, no tenemos una identidad propia. Por la misma naturaleza que tenemos, que venimos de diversos lugares. Pero si hacemos un proyecto juntos, podemos buscar una identidad de pertenencia y de amor a nuestro Beíto Juárez. Amor a nuestro Estado y amor a nuestro México. Eso es lo que estamos buscando en este proyecto. Y pues bueno, no me quiero alargar mucho hablando. Más bien, yo vengo a escucharles. Y vengo a dar propuestas de solución. Y hacer un compromiso con ustedes, que estén en el gremio artístico, el gremio cultural, para poder caminar juntos. Solo no puedo. Yo me sumo al trabajo y al proyecto de ustedes. Conozco la necesidad. Pero quiero que ustedes me compartan la suya para que podamos hacer un equipo de verdad. Que no sea por ahorita una campaña, perdemos el tiempo. Eso debe ser permanente. Tenemos que continuar a partir de hoy, de manera conjunta, de la mano, para que podamos lograrlo de una u otra forma. Las leyes están hechas para cumplirse. Y nadie está por encima de la ley. Afortunadamente, nuestra Constitución, en el artículo primero, señala que las leyes deben aplicarse de forma igualitaria a cada persona que esté en territorio mexicano. Y eso va también para aquellos que son extranjeros. Y aunque no tengan su carencia para votar, también son importantes para mí. ¿Por qué? Porque ellos son talentosos. Y no solo ellos. El resto de las personas que viven en busca de oportunidades, como el caso de Dexter. Dexter, que me gustaría compartir un poquito de talento, si me permite Dexter. Esto es una cuestión improvisada porque es natural. Y me gustaría compartirlo porque, así como él, hay muchos que vienen y están en los autobuses. Y todos los ofenden. Los, por su vestimenta, los tratan mal. Y lo único que quieren hacer ellos es expresar su cultura. Expresar su sentir. Y es sano hacerlo. Démosle un aplauso a Dexter. Dexter, acompáñanos, por favor, con algo. Talento local. Talento local, como debe de ser. Y posteriormente me gustaría que ustedes me compartan un poco la experiencia. Aquí, compañeros, hemos conocido ustedes. Creo que estuvimos la otra vez en Puerto Morelos con, con recta, ¿verdad? ¿Yo? Sí. No me acuerdo, no me acuerdo, ¿dónde me hace conocido usted? Posiblemente en la otra vez. Sí, porque la otra, fíjense que la otra vez pidieron unos amigos de Monterrey a promover el talento local. Y tuvimos que en Puerto Morelos, ahí hicimos las gestiones para que puedan, pues, demostrar el talento local que hay. Porque hay muchísimo talento local y, la verdad, me quedé sorprendido, ¿eh? Sorprendido. Pero bueno, le cedo el micrófono un momento a Dexter. Y, pues, continuamos con el orden del día con lo que dice la maestra Liz. Ok. Pues bien, vamos a compartir en este espacio el talento de Dexter, nacido en Veracruz, radicado aquí en Cancún. Y como bien acaba de mencionar el licenciado, un talento que él tuvo la oportunidad de conocer y que hoy también está tratando de apoyar para poder proyectar. Porque de eso se trata esta pequeña reunión. Esta es una reunión entre amigos, entre amigos artistas y entre amigos que queremos seguir trabajando y seguir proyectando para este lugar que tanto amamos, que se llama Cancún. Posteriormente, vamos a tener oportunidad de darles espacio, porque les queremos escuchar. Les voy a ir entregando el micrófono. ¿De acuerdo? Entonces, escuchamos a Dexter. Bienvenido a Dexter y este aplauso es para ti. Gracias. 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 ¿Hasta cuándo podremos seguir soportando esto? Si sientes que un día tu vida no vale nada Solo piensa que en el mundo hay niñas que son violadas Las plantas secuestradas, muchas más asesinadas Piensa en el dolor de los avermas de tu hija El llanto y el cansancio De tanto buscar la impotencia que se siente O toda la injusticia Piensa en los bellos momentos que se fueron Por desgracia, no descuido, por capricho del destino Crees que tu trabajo es aburrido y sofocante Llegas a tu casa, todo es insoportable Tú tienes un hogar, de eso debes alegrarte Porque hay miles de personas que duermen en las calles Te quejas de comer lo mismo todos los días Te digo algo bueno Tú tienes comida, tienes casa, ropa, trabajo y alimento Cuando hay niños que se mueren por falta de sustento Jóvenes que ya no quieren seguir estudiando Y piensan que en la calle estarán mejor trabajando Pobres ilusos, y me pongo como ejemplo ¿Cuánto daría yo por mi carrera haber terminado? La vida no es fácil menos si no estás preparado La calle te enseña a base de madrazo Y los golpes de la vida, aquí nada es gratuito Escucha lo que digo, aquí nada es eterno A veces nos pasamos la vida buscando tantas cosas Que hasta se nos olvida de vivir la propia vida El dinero nos manipula y suponemos ser felices Pero lo único que hacemos es abrir las cicatrices Que creemos al cerrado pero las seguimos observando Así como el tiempo lentamente se va alejando de nosotros Y otros aprovechan de la juventud La cultura se ha perdido y el respeto ya no existe Algún día pensaste en llegar a esta edad Ya no queda nada, solamente aceptar Que el mundo poco a poco se ha convertido en moral Lamentablemente todo esto ya no se remedia A medida que caminamos observamos muchas cosas Como niños, sexuaciones, prostitutas y ladrones Estafadores Que con una placa en el pecho Sienten que son el nuevo rey del mundo El oxígeno se acaba y los glaciares se deshielan Matamos animales por morder una persona Pero liberamos violadores por su buena conducta Te asusta Te asusta Te asusta Habrá dos hombres besándose en la boca Pero no te asusta engañar a tu mujer con otra Te excita ver mujeres bailando en el table Así que no preguntes cuando tu hija termine en eso Riñas en los bares, muchas balas al cielo El olor a marihuana abunda en el viento No te miento, he visto policía drogarse Mientras que nos paras por vestir diferente Al fin y al cabo, todo esto es realidad Al fin y al cabo, todo esto es vanidad Las realidades que no nos llevamos nada al cementerio Son unas lágrimas de hipocresía que caen al hoyo Está acabando la esperanza Que este mundo necesita No sabemos hasta cuándo Podremos seguir soportando esto Está acabando la esperanza Que este mundo necesita No sabemos hasta cuándo Podremos seguir soportando esto Y así es No nos llevamos nada al cementerio Sin embargo, tenemos que dar gracias a Dios Por lo mucho o poco que tenemos materialmente Ya que en la calle hay miles de personas Que quisieran tener lo que hoy en día Tenemos y tienen cada uno de ustedes en sus casas Un trabajo o al menos un plato de comida Yo soy Dipser Mi compañera Sonsi Y este es un pequeño tema Para reflexionar Dedicado a lo que ha pasado en toda nuestra pequeña vida Y lo que nos falta por vivir Gracias al licenciado por la oportunidad Buena tarde Gracias a todos ustedes por escucharme Recuerden Recuerden El aplauso no es para mí Y como artistas Lo tienen que saber Es para ustedes mismos Como público Por escuchar a un rato ¡Bienvenidos! ¡Bravo!